Hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy Hoy es bueno, hoy es el último día para agarrar la actualización de Windows 8 por solamente 40 dólares El día de mañana ya esto va a costar 120 dólares Si, es cierto, es cierto, inclusive para aquellos que tengan el Windows Los que quieran conseguir Windows 8 Pro, ahorita está 120 dólares, mañana costaría 200 Para los estudiantes, ahora está 15 dólares, mañana costaría 70 dólares Así que señores, si quieres conseguirte el Windows 8, hoy es tu último día para conseguirlo Primero, barato, y segundo, original, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes lo descargan pirata, pero hay gente que de repente desearía comprarlo original Pero, ¡qué caro, huevón! O sea, de 40 dólares a 120, de 120 a 200 Es lo que dice, si es muy caro, inclusive por ahí estaba leyendo algunos comentarios La cual decían que Windows 7 es mucho mejor que el 8 Así que, ¿ustedes qué opinan? Así que me despido, fui Duxa, like favoritos, comenta Y obviamente nos veremos hasta la próxima Saludos, ¡chau! ¡Gracias!